Hoy revisamos un proyecto de exportación de quinoa orgánica, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 659. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing y las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios, ya seamos profesionales o empresas, en el cual a través de nuestra propuesta de valor hacemos felices a nuestros clientes. De esto se trata este video podcast que sacamos contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Y hoy estamos un jueves más, jueves primero de abril, estamos inaugurando el cuarto mes del año. Un mes muy maravilloso, abril, me encanta un montón, así que pues bueno, a ponerle todas las ganas, todas las energías. Y hoy, ya saben, los días jueves traemos entrevistas con expertos o con gente que lidera proyectos interesantes. Y por eso quiero dar, dedicar el podcast a todas aquellas personas amantes de la quinoa y de los productos orgánicos. Porque hoy vamos a hablar justamente de un proyecto que busca potenciar el consumo de la quinoa, ¿no es cierto?, orgánica y exportar a diferentes países y dentro de este proceso apoyar a muchísimos productores y pues mejorar la calidad de vida de todas las personas que se involucran en este proyecto. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten katiaman.com, bueno, ya saben que dentro de la agencia estamos desarrollando diferentes servicios para aquellas empresas y profesionales que decidan implementar estrategias digitales en sus negocios. Y dentro de este está el servicio de venta por LinkedIn, es decir, donde tú que tienes un negocio, un cliente que tienes, que es otra empresa, ¿no es cierto?, viene muy bien trabajar de manera efectiva esta red social de LinkedIn donde puedes iniciar conversaciones y hacer estrategias tanto de atracción y de prospección para generar oportunidades de negocio. En todo caso, si tienen alguna inquietud, pues dentro de katiaman.com slash contactar será un placer poderles atender. Y bueno, vamos a entrar en materia y quiero dar la bienvenida, pues tengo conmigo acompañándome a Jonathan Contreras. ¿Qué tal, Jonathan? Qué gusto tenerte aquí en el podcast. Hola, Katia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a ti, mi querido Jonathan, por estar aquí en esta oportunidad y por comentarnos sobre este proyecto maravilloso de que es justamente la elaboración, la producción, comercialización de quinoa orgánica. Y pues, bueno, antes de entrar en materia, coméntanos, mi querido Jonathan, ¿quién eres y a qué te dedicas? Yo soy el CEO de la empresa. Nosotros somos productores, comercializadores y exportadores de quinoa orgánica. Contamos con certificación de buenas prácticas de comercio justo y orgánica también. Somos cerca de 116 productores de la zona de Ayacucho, Perú. Y, bueno, en este marco nosotros trabajamos muy de la mano con todos nuestros hermanos productores, nuestros socios productores, en la cual encaminamos a un comercio sostenible, ¿no? Añadiendo el tema del impacto socioeconómico y medioambiental. Claro que sí. Qué interesante, mi querido Jonathan. De hecho, te encontré por LinkedIn y me pareció muy interesante el proyecto. Incluso hay el banner que tú tienes dentro de LinkedIn, que es lo que me llamó mucho la atención. Es justamente este tipo de proyectos que busca tener una relación sustentable, tanto para el producto que ustedes manejan, que es algo orgánico, de un, digamos, de un consumo muy importante para el ser humano. Pero, por otro lado, también está el apoyar a todo ese conjunto, que ya nos has dicho es más de ciento y pico de productores que se benefician del proyecto. Coméntanos un poco, ya que entendemos que tú estás liderando este proyecto, ¿cómo arrancó y cuántos años tiene ya en ejecución? Nosotros empezamos formalmente en el 2017. Si bien es cierto, cada uno de los socios productores tienen muchos años de experiencia. El tema de la producción viene de generación en generación, de los abuelos, de los padres, y también los hijos están liderando el tema de producción orgánica. Nosotros, por ejemplo, alineamos todas las actividades en cuatro etapas. La primera es de producción, la segunda que es de almacenamiento, la tercera, de procesamiento, y la cuarta, de exportación, como tal. Entonces, los socios productores, como te comenté, somos 116 productores, y la cual nosotros tenemos unas políticas de trabajo. Por ejemplo, nosotros, dentro de esta actividad, realizamos adecuadas condiciones de pago al productor. Por ejemplo, les brinda adelantos para que puedan ellos invertir o reinvertir en el proceso de producción, y todo lo relacionado al proceso como tal. También nosotros, a nuestros socios productores, le brindamos mayores margenes con respecto al mercado. Le brindamos asistencia técnica, ya sea en producción orgánica, manejo de enfermedades, y elaboración de insumos orgánicos. También le brindamos semillas, ¿no? Para que puedan ellos poder sembrar semillas que tengan algún tipo de mejoramiento. Para ello, nosotros trabajamos especialmente con INEA, que es la institución que se encarga de estos temas. ¿Esta organización es gubernamental? Sí, es una institución gubernamental. Ok. Por otro lado, también tenemos programas de capacitación para los productores en temas de manejo orgánico, también en temas de comercio justo, talleres, pasantías, cursos. Por ejemplo, antes de la pandemia, un grupo de productores fueron a realizar una pasantía al puerto del Callao, para que puedan ver in situ el proceso de exportación. Ah, qué maravilla. Porque el productor generalmente está muy abocado a las labores productivas. Entonces, lo que nosotros queremos como grupo, como empresa, es que todos los socios productores puedan liderar en su ámbito de acción y también poder capacitarse y manejar todo el proceso de la cadena de valor de la quima, ¿no? También participaron cuando se podía, de forma presencial, en una feria anualmente que se realiza en Perú, que es expoalimentaria. También pudieron ir a ver cómo es este manejo de las ferias. Y, bueno, todo esto está encaminado a generar un impacto socioeconómico a los productores. Un ejemplo, claro, es que muchos de ellos han podido construir sus casas, terminarlas, aumentarlas, también han podido brindarle una mejor calidad educativa a sus hijos, ¿no? Han trasladado de colegios estatales a privados. También han podido asumir, ¿no? El tema educativo universitario. Por ejemplo, hay un productor que su hija estudió medicina, que era impensable hace muchos años porque no había una verdadera distribución de todos los márgenes en el proceso productivo. Qué maravilla, mi querido Jonathan. Yo veo que, en realidad, y por eso me gustó mucho el proyecto, porque desde su empresa ustedes han gestionado, como tú dices, toda la cadena de valor, desde la producción, almacenamiento, y el tema de comercialización y exportación. Sobre todo dar valor a, digamos, a aquellas personas que son los productores, que a veces son las que generan la riqueza, ¿no es cierto?, pero que son las más olvidadas en temas económicamente hablando, en temas de oportunidades de negocio, en temas de capacitación. Esto es interesante y relevante tomar en cuenta y destacar este tipo de proyectos que busca, ¿no? Y cómo se ha ido, incluso me pareció interesante el que los productoras tengan la capacidad de ver el proceso de exportación, que no se queden solo en su campo o al menos entiendan qué va más allá del proceso de producción que ellos arrancan, pero que ese, de alguna manera, es sentirse más útiles, más empoderados en ver que ese proceso que ellos arrancan termina en algo grande y que va a beneficiar a muchas personas. Dentro de este beneficio, de este campo de acción, coméntanos, ¿a qué países están exportando ustedes hoy por hoy en la quinoa? Nuestro principal mercado es el europeo, ¿no? Nosotros hemos empezado a exportar en el año 2019. Empezamos con una tonelada. El año pasado mandamos nuestro segundo envío, un contenedor completo. Este año vamos a continuar en ese sendero y cerrando también con otros clientes para otros destinos en Europa principalmente. Qué maravilla. Y ahora, ¿cómo va el tema de entender el mercado europeo siendo tan diferentes a nosotros? ¿Cómo has visto tú la aceptación o qué grado hay de entender que siendo la quinoa un producto tan antino, vean allá como un potencial de un producto que va a ayudar a la salud de las personas? ¿Cómo has visto esto? ¿Cómo se ha dado este proceso de comercialización y de concienciar que justamente la quinoa, y siendo orgánica, que justamente tiene ese componente adicional de que no sea solo la quinoa, sino es un componente orgánico, beneficie a, en este caso, a la comunidad de allá en Europa? Sí, el mercado europeo es muy exigente. Entonces, conoce que la quinoa es un producto con valor a nivel nutricional. Por ello, también conoce que nosotros queremos no solamente comercializar el producto como tal, sino también que nos conozca, que sepa quiénes somos, y que también conozca nuestra historia y cultura como productores de quinoa. Entonces, nuestro modelo de negocio está enmarcado a, como te comenté, al impacto socioeconómico y medioambiental. Entonces, el cliente europeo no solamente está comprando un producto, sino también está comprando la experiencia, la historia de nosotros como productores. Entonces, el mercado europeo, si bien es cierto, conoce mucho del producto, pero también es un mercado que también valora mucho todo el proceso productivo, todo el proceso de la quinoa como tal, y en este caso nosotros, quienes somos los embajadores, de dar a conocer no solamente el valor nutricional, sino todos los beneficios que se pueden generar sobre una actividad como la que estamos realizando. Claro que sí, de hecho, todos estos componentes bien valiosos que has mencionado, que va desde la producción y todo el contexto medioambiental, el valor nutricional, son, me imagino, parte del contenido en proyectar todo el, digamos, el valor que da la empresa a sus consumidores. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que ustedes han conseguido para justamente comunicar de manera correcta y llegar con esta propuesta de valor a sus consumidores? A ver, nosotros, por ejemplo, con respecto a las estrategias, básicamente, antes de la pandemia, era participar en ferias internacionales. Por ejemplo, nosotros, el año pasado, participamos en la Biofac, que es una de las más importantes ferias de productos orgánicos a nivel mundial. Entonces, después de la pandemia, ya fue todo de forma online, virtual. Y añadiendo a ello, pues, nosotros hemos rediseñado nuestro plan de contenidos en las redes. Contamos con cuatro categorías. La primera es recetas de quinoa. La segunda es producción orgánica y comercio justo, que está inmerso en nuestro modelo de negocio. La tercera, historia de los productores. ¿No? Porque años anteriores... Para humanizar la marca, ¿no? ¿Perdón? Para humanizar la marca, esta última categoría. Bueno, se podría decir que sí, pero nuestro principal objetivo es como está enmarcado dentro de unos... de nuestros objetivos en general es que nos conozcan, sepan quiénes somos y no solamente que valoren el producto como tal, sino la historia de quién es el productor que les está... que están consumiendo el producto, ¿no? Claro. Eso, bueno, también con este tema de la pandemia se ha desarrollado... o está mucho más presente el tema online, ¿no? Por ejemplo, hasta hace años no manejábamos los temas de SEO o qué cosas se hacen. Entonces, hemos replanteado, ¿no? Todas esas estrategias para poder comunicar y nos puedan conocer de forma más efectiva. De hecho, todas las empresas, justo a propósito de la pandemia, tuvieron que girar y buscar nuevos mecanismos para dar a conocer sus propuestas de valor y que más que la tecnología, poner a disposición todas las estrategias, redes, la web, bueno, en fin, todos estos que son componentes muy útiles a la hora de proyectar tu propuesta de valor. Qué interesante, mi querido Jonathan. Coméntanos, ¿cómo fue esta experiencia de vivir la pandemia? Bueno, primero, tú como SEO tienes varias aristas y, digamos, frentes de batalla en los cuales tienes que afrontar. Uno es justamente la producción, la comercialización, el almacenaje. Todas estas fases de la cadena de valor, ¿cómo fueron impactadas post-pandemia? Pues, post-pandemia, principalmente en Perú, cuando hubo la pandemia, hubo varios sectores que sí se paralizaron totalmente. El tema de los alimentos, como era un recurso necesario, entonces nosotros lo que habíamos hecho ya con años anteriores, es que generalmente nosotros tenemos un plan cerrado para la campaña con meses de anticipación. Por ejemplo, para el año pasado, nosotros ya teníamos contratos cerrados en el 2019. Lo que hicimos fue que en el 2020, con esos contratos cerrados, solamente nos dedicamos a cosechar, almacenar, procesar y comercializar. Entonces, básicamente fue un tema de planeamiento que con otras referencias de otras empresas sí les afectó porque esperaban el momento para recién ofertar su producto, pero en ese momento ya muchas empresas habían cerrado con tiempo de anticipación o había mucha incertidumbre que no permitió que nuevos proveedores o nuevos comercializadores puedan seguir con su cronograma de comercialización. Entonces, sobre ello, y más marcado el año pasado, nosotros decidimos capacitarnos en temas relacionados a marketing digital. Teníamos proyectos, pero por el tema de la pandemia decidimos también retrasar un poco para poder tener un mayor resultado, más eficiente. Y con ello, pues, nosotros ahora continuamos en la misma línea, añadiendo otras políticas de calidad, porque nuestra política de calidad está en función a tres variables. La primera que es el cliente, el mercado y la empresa. El cliente nos puede solicitar una certificación específica para que pueda comercializar el cliente, o nosotros mismos, para poder comercializar, ¿no? Por ejemplo, hay una certificación que se llama SMETA, ¿no? Entonces, va ligado por allí. En el tema de mercado, principalmente el orgánico, ¿no? Y uno no está certificado con este sello, uno no va a poder comercializar. O sea, es indispensable para poder ingresar a mercados europeos o a mercados americanos. Y la empresa, bueno, tendríamos que ahí acondicionar a los presupuestos y la disposición, porque hay muchas certificaciones, algunas son muy costosas para empresas pequeñas, para las medianas no tanto, para las grandes no son significativas, tal vez. Entonces, hay que adecuarnos a ello. y sobre ello también nosotros estamos realizando otros proyectos que tengan que ver con e-commerce, que en su momento lo lanzaremos, ¿no? y podamos también comentarlos a todos ustedes. Felicitaciones, mi querido Jonathan. Veo que hay siempre un trabajo estructural de la empresa para poder solventar y girar de manera propositiva en base a las adversidades que pueda presentarse, como es el propio COVID, que hizo a muchos negocios quebrar y justamente avanzar en el tema de las negociaciones, asegurar un poco el tema de las ventas, girar el tema de estrategias de marketing digital, cumplir ciertas certificaciones para mejorar la calidad y el control del producto, el servicio para dar una buena confianza a tu consumidor final, son parte de los mecanismos que ustedes han implementado y que va a realmente destacar. Ahora, vamos terminando por temas de tiempo, mi querido Jonathan, nuevamente agradecerte por tu tiempo y por compartir tus experiencias que seguramente van a ser de mucha utilidad para todos aquellos que nos están escuchando. Cuéntanos, dentro de estas estrategias de marketing digital, ¿cuál es la que a tu criterio ya nos has comentado o nos has dado un anticipo de que el e-commerce sería otro, digamos que un nuevo modelo de negocio implementar para poder llegar a nuevos mercados, pero en este giro, ¿qué estrategias de marketing digital según tu criterio te han ayudado a justamente proyectar este cambio y no perder ese contacto con ese potencial cliente y proyectar tu propuesta de valor? Bueno, un tema muy importante en marketing digital que nosotros lo fuimos descubriendo fue el tema del SEO, ¿no? Entonces, el SEO es muy importante en toda la actividad del plan de contenidos en la web, ¿no? Que nos va a permitir optimizar la web, mejorar nuestro contenido para poder llegar de manera más eficaz y eficiente al consumidor. ¿No? Entonces, en marco a ello, yo creo que destacar esta actividad que nosotros, como te comento, no la conocíamos y bueno, o si la conocíamos, no sabíamos el contexto, ¿no? Que tiene enfocarse en el posicionamiento SEO. Ahora, el posicionamiento SEO no es a corto plazo, es a mediano, a largo plazo. Entonces, siempre hay que capacitarse, ¿no? Y para, no solamente por el tema de marketing digital, sino en otras actividades, siempre estar actualizado, lo mismo cuando nosotros realizamos las asistencias en campo, actualizamos en normas orgánicas. Si bien es cierto, las normas orgánicas de año a año no cambian, no son recurrentes, pero hay que mantenerse actualizados si hay alguna variante. El año pasado hubo una modificación en alguna normativa, ¿no? Entonces, también se ha implementado la normativa orgánica para Perú, hay unos requisitos también, entonces, hay que estar en constante actualización para que problemas externos no nos puedan afectar o no esperar a un problema como el COVID para que recién ahí uno empezara a decir, ok, voy a mirar a, ¿no? Entonces, eso básicamente. Ahora, siempre es bueno decir que es más sabio es aprender de lo que otras personas han vivido, por eso, qué valioso tus experiencias, tus comentarios, mi querido Jonathan. ¿Cómo tú pudiste implementar este giro específicamente dentro de las estrategias de promoción? ¿Se capacitaron in-house, casa adentro o buscaron apoyo externo? Nosotros, por ejemplo, trabajamos de la mano con ProPerú, que es el órgano gubernamental de promoción a las exportaciones y al turismo, entonces, con ellos tenemos un plan de negocio en el cual nos capacitan en temas de producción orgánica, si es que hay el tema de trazabilidad, de buenas prácticas de comercio justo, de temas de exportación y temas también de marketing digital. Genial. Entendimos que el marketing digital, si bien es cierto, antes del COVID no era muy desarrollado en Perú, pero nosotros empezamos a trabajar en ello desde el 2019 empezamos a capacitarnos y ya en el 2020 con todo lo del COVID todo esto se aceleró. Entonces, ahora hay otros productos, otras unidades de negocios en su momento saldrá, pero mientras tanto seguimos trabajando y bueno, antes del COVID las capacitaciones eran presenciales, a raíz del COVID todo fue virtual, ¿no? Hace desde el mes de febrero o marzo hemos tenido una capacitación con el personal de PromPerú sobre marketing digital, ¿no? que ahí hemos profundizado y ahondado el tema del SEO, hemos visto el tema de las redes sociales, hemos visto el tema de optimización de la página web, básicamente un contexto en el cual nos está sirviendo y con ello salen otras aristas para poder profundizar y especializarnos en este tema que vemos a pesar de que pase el COVID yo creo que el marketing digital es muy importante aparte por el alcance es mucho más barato que el marketing tradicional, que anteriormente utilizaban medios televisivos, radiales y etc. Entonces el marketing digital ha democratizado la utilización de estos medios empresas muy pequeñas pueden utilizarlos son accesibles entonces yo creo que esta tendencia va a seguir y operarse exactamente mi querido Jonathan gracias nuevamente por tus comentarios por tus experiencias compartidas y es de rescatar que también desde la parte gubernamental se haya apoyado esta constante capacitación que justamente ha hecho que los negocios puedan dar este giro puedan visualizar nuevas unidades de negocios no necesariamente las tradicionales y que pues esto sea una relación ganar-ganar y como tú bien mencionas todas las estrategias y el marketing digital ayuda justamente a que pequeñas empresas los puedan implementar y hacerse visibles y no sea digamos un lujo y privilegio de las grandes en todo caso mi querido Jonathan estamos terminando cuéntanos dónde podemos encontrarte donde las personas que quieran justamente conocer más de tu empresa de lo que hacen del tema del aquino en exportación y cómo ustedes apoyan a los productores por favor sí bueno tenemos nuestra página web es www.aspagro.pe y en redes nos pueden ubicar en Facebook Instagram en LinkedIn en YouTube y Pinterest ¿no? como Aspagro Perú y nada agradecerte y Katia por la invitación y encantado de brindar estos podcast ¿no? que es muy importante para los emprendedores ¿no? sabemos que muchos de ellos a partir de la pandemia han tenido que migrar o hacer su propio negocio y emprender ¿no? entonces eso ha sido como un motivo ¿no? para que puedan desarrollar unidades de negocios innovadores ¿no? y sobre ello enfocarse en su actividad muchas gracias gracias a ti mi querido Jonathan y con eso nos quedamos que deberíamos a través de o a partir de las dificultades de las adversidades innovar en sacar cosas diferentes lo podemos hacer sí y el marketing digital es una de las herramientas lo hemos visto y felicitándote Jonathan por ese proyecto por empoderar y apoyar a tantos productores que has visto que han cambiado hasta su estilo de vida justamente por un apoyo de y hacer conciencia ¿no? de cómo estas personas también son tan valiosas dentro de la cadena de valor y darles el digamos el puesto que se merecen nuevamente Jonathan mil gracias y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iVoox en iTunes en el formato de video en YouTube ya saben en Spotify el corazóncito verde nos ayuda mucho si saben de este contenido que va a servir para muchas personas que encuentren una solución o un punto a tomar en cuenta pues compartan difundan la palabra que los agradeceremos un montón gracias por suscribirse a los canales a los diferentes canales y gracias por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para terminar la semana en un segmento de Equilibrio Emprendedor se les quiere mucho un fuerte abrazo nos vemos chau chau gracias mi querido Jonathan muchas gracias a ti